La Subdirección de Vialidad realiza un operativo especial por la pavimentación conjunta en el Centro Histórico. Escuchamos algunas molestias de que estábamos empezando con otros trabajos de pavimentación en tres importantes avenidas de la ciudad, que es Cuauhtémoc, Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida Laureano Roncal, en donde dicen que no empecemos con nuevas vialidades si no terminamos a las otras. Las calles antes mencionadas, Laureano Roncal, Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc, no van a estar cerradas a la circulación, se va a estar cerrando un carril en lo que se trabaja, después se cerrará el otro, se abrirá el otro, para que pueda seguir habiendo circulación en estas calles y no entorpecer mucho el tráfico. Oscar Galván, director de Seguridad Pública Municipal, asegura que se trabaja para evitar congestionamientos viales. Pero sin duda alguna nosotros como nuestra responsabilidad es estar todo el día y toda la noche, estaremos de una manera permanente, desde el inicio hasta el término de la obra. Ténganlo por seguro que generaremos las menores molestias posibles a la ciudadanía. Nosotros estamos trabajando, les digo, tampoco están cerradas las calles a plenitud, las que me comentaba usted, las dos que se iniciaron primero, están trabajando en etapas, también nosotros teníamos ya algunas situaciones por donde puedan transitar, sin duda alguna con la presencia de nuestros elementos, bueno, pues tendremos que estar trabajando muy arduamente para que se generen las menores molestias posibles. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denis Villarreal. Gracias. Gracias. Gracias.